Dejó Liga de Quito en junio y desde ahí Sebastián González no ha podido encontrar club, esto pese a que recibió ofertas y también fue ofrecido a varios clubes del exterior. Este martes se conoció que otro histórico del país le extendió su interés. Según el periodista Robin Novoa, el deportivo Quito quiso fichar a Sebastián González para el ascenso de segunda categoría, con el fin de que el ecuatoriano tenga club hasta diciembre y no pierda rodaje. El tricolor no aceptó el camisetazo de la ACT. De la misma forma se conoce que González viajó a España para cerrar su vínculo con su nuevo equipo, esto sin conocerse si será uno de la liga o si será de la segunda división. Pasa su tiempo jugando en torneos parroquiales según trascendió en los medios, asimismo tuvo la oferta del Leones del Norte de la Serie B, luego de la llegada de Esteban Paz, la misma que también fue rechazada. Se conoce que Liga de Quito le extendió una oferta de renovación con un aumento salarial, sin embargo el entorno del futbolista pidió más y no hubo acuerdo. Otros señalaron que su representante trabó la operación por desacuerdos con la directiva. Roberto Ordóñez vale 50 mil dólares y podría ser una de las opciones para delantero de Liga de Quito, en lugar de Alex Arce y para que se complementó con Michael Estrada, quien para el 2025 seguramente estará totalmente recuperado de su lesión. La Tuca está pasando un gran momento en Estudiantes de Mérida de Venezuela. La Tuca ya sonó años atrás como posible fichaje de Liga de Quito, pero finalmente se decantó por MLE. El delantero ecuatoriano ha sido campeón nacional y tiene experiencia de jugar en equipos grandes donde la presión es distinta. ¿Sería la opción ideal para el cuadro universitario? Por el momento, Roberto Ordóñez suena para irse del fútbol de Venezuela al de Perú, porque lo quiere cienciano. Liga de Quito deberá barajar la mejor opción para su delantera, sabiendo la importancia que ha tenido Alex Arce en este último tiempo, con puntos importantes para pelear la etapa. Gracias. 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 Están ejerciendo un hematoma en la cabeza tras un accidente el pasado lunes, 7 de octubre. Isaac Álvarez, presidente del club capitalino, se refirió a la salud del jugador luego de varios días sin conocer un pronunciamiento oficial. Sin embargo, no reveló muchos detalles por el pedido de privacidad de la familia de Angulo. En este momento es mejor que los médicos, esta en las mejores casas de salud del país hospital Eugenio Espejo, quienes están al frente de Marco, son un estupendo equipo de primera, tanto en la parte quirúrgica cuando tuvieron que intervenirlo, está el Dr. Carlos Veintimilla, que es el director médico que ha estado informando siempre, dijo en diálogo con FB Radio. Este lamentable accidente, hemos tratado de hacer como corresponde y tratar de estar cerca de la familia. No se puede estar dentro de un hospital más que las personas que corresponden. En este caso, la familia más cercana, como debe ser. Aquello de ir a estorbar tratando de obtener resultados, primicias o exclusivas no hace bien a la familia, agregó. El mandatario pidió calma y respeto por la situación. La familia preferiría que bajemos un poco esta intensidad, es lo que se ha hecho. Está en un estado estacionario, no ha tenido ni mejoría ni desmejoría, esperamos Dios quiera que decida todo lo mejor para Marco, ojalá haya la recuperación que todos quisiéramos, en esa línea es como estamos, finalizó Álvarez. A lo largo de la semana pasada, el equipo médico ha trabajado en reducir gradualmente la sedación para evaluar el estado neurológico del jugador y las posibles secuelas del trauma cráneo encefálico severo que sufrió. Ya es una semana desde el siniestro, que ocurrió a las 4.30 de la fecha previamente indicada y dejó un saldo de dos personas fallecidas y tres heridas, entre ellas el futbolista Roberto Cabezas. ¿Brian Ramírez saldría de Liga de Quito? El 2024 está en su recta final, al igual que la Liga Pro. Y Liga de Quito ya piensa en lo que será el 2025, con algunas incorporaciones pero también salidas, entre ellas podría estar la de Brian Ramírez. Según el periodista Fernando Brian, Brian Ramírez podría continuar su carrera en el exterior para el próximo año. El lateral y extremo ha sido uno de los puntos altos en ligas, sumado a que se ha adaptado a la izquierda como por la derecha. Sería cerca de medio millón de dólares lo que podría pedir desde Liga de Quito por el defensor ecuatoriano. Algunos aficionados incluso lo ponen como opción para la selección de Ecuador. En esta parte final, Oscar, usted me dijo por lo que ya sabemos antes, el tema doping es un tema que lo maneja, lo quiere conversar, lo tiene claro. ¿Qué es lo que está pasando para la gente, los hinchas que quieren saber cuál es la posición suya? Sí, sí, sé que por ahí hay muchas dudas, pero es un tema que no puedo decir mucho, ese tema lo están manejando mis abogados y gracias yo creo que va todo bien. Me dijeron que por el momento disfrute, que juegue, que trate de ganarme un puesto, que es lo que estoy haciendo aquí, trate de ganarme minutos y es un tema que ellos lo están resolviendo y como te digo, yo creo que gracias a Dios va a por buen camino. Al final del día, soy consciente de que por ahí no fue algo intencionalmente, sé que mucha gente lo mal interpreta por ahí, pero es normal, la gente puede hacer los comentarios que quiera, pensar lo que pueda, tiene todo el derecho, pero al final y al cabo, dentro de mí yo sé cómo fueron las cosas, lo que pasó en realidad, pero como te digo, tranquilo, pues entrenando fuerte, esperando que se me dé la oportunidad y ojalá pueda ser así. Y no debe ser fácil, pero me gusta ver lo que está manejando, es decir, que atiendan los que saben ese tema, que su cabeza está en el fútbol. Sí, sí, obviamente está en eso, obviamente siempre, es un ser humano, siempre te va a oler al final, si dicen cosas muy malas, exageradamente, pero nada, pues yo trato de evitarlo, de seguir conmigo, porque al final ya pocas personas lo conocen profundamente, saben cómo soy, y eso es lo más importante para mí. Bueno, de mi parte, que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien, gracias por habernos atendido estos minutos, y lo quiero ver lejísimo, lo quiero ver en un equipo grande, lo quiero ver titular en la selección, eso depende de usted, Oscar, así es que a la carga. Muchas gracias. Yerri, porque al PKC se le da mucha importancia a los carrileros, para que sean ellos quienes ganen en amplitud al equipo ecuatoriano, pero lastimosamente ni contra Perú, ni contra Paraguay, han tenido un buen rendimiento ambos carrileros, en ofensiva sobre todo, porque en estos dos partidos nos hemos enfrentado a un contexto similar, que es un equipo que se nos repliega, entonces, en esas armas en ataque, lastimosamente ni Pervis ni Ángelo han sido garantía de dos jugadores que te ganen la raíz del fondo, que te tiran un buen centro, que puedan habilitar a los delanteros, entonces, si esta es la alineación, yo a mí me deja duda los carrileros. Y por ahora no, prefiere no destruir lo que prácticamente se ha consolidado, que es la parte de atrás con Pacho, con Félix Torres y con Incapié, y los dos carrileros, no destruye aquello, y está bien. Sí, y además, a ver, Ecuador, recordemos que en las eliminatorias de Ecuador es el segundo equipo que ha recibido menor cantidad de goles, solo ha recibido cuatro, incluso mejor que Argentina, que ha recibido cinco, es decir, no hay problemas en la defensa, eso ya no hay que ni trabajarlo, funciona como un relojito y hay que, hay que, y ese es el deber que tiene Ecuador, ¿no? Trabajar mucho más adelante. Tendrá que ver mucho con dispositivo táctico. Están enojados, están enojados, mira que hemos conversado en la parte externa del escenario deportivo con algunos hinchas que se acercaban a ver pues el ambiente y también con parte de la prensa. Yo creo que con los dos bandos, yo creo que con los dos bandos porque ha habido, dimes y diretes, bueno, primero por parte de los jugadores porque respaldaron a Luis Suárez y después el técnico un poco también hablando, hablando lo propio y ciertas equivocaciones que aparentemente según la prensa de acá no han, no se han tomado para nada bien decisiones por parte del entrenador y producto de aquello también la respuesta por parte de los jugadores y es lo que habla entonces la prensa e incluso sentenciaban el día de hoy, si Ecuador o que Ecuador, si es que Ecuador gana el día de mañana la verdad que no nos sorprende. ¡Gracias! 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 Nueva multa para Liga de Quito La comisión de disciplina sancionó a los albos por el comportamiento de los hinchas en el partido anteorense Ahí le impusieron una multa económica a Liga de Quito por el comportamiento de los hinchas en la General Sur Baja ¿Pero qué pasó? Al minuto 39 del encuentro disputado el domingo pasado a aficionados de Liga de Quito detonaron un explosivo Pero tendrán solo una sanción económica La Liga de Quito deberá pagar 3.750 dólares por ese incidente 2.500 por encender los juegos pirotécnicos Y 1.250 por no cumplir la responsabilidad del control de seguridad Aunque el equipo ganó 2 a 0 en la cancha salió perdiendo fuera de ella con esta multa David Cabezas nuevo jugador de Liga de Quito Y Liga Deportiva Universitaria ya piensa en lo que será la temporada 2025 Y para ello la posible contratación del arquero del club deportivo el Nacional David Cabezas El portero de los puros criollos quien ha tenido una buena temporada incluso llegando a la semifinal De la Copa Ecuador está en el radar de Liga de Quito y para ello su agente y el equipo universitario Se mantienen en contacto para una posible llegada Eso sí, la principal duda es la continuidad o no del director técnico Pablo Vitamina Sánchez al mando de Liga de Quito Déjame en los comentarios, hincha Albo, ¿te gustaría que David Cabezas defienda el arco de Liga? Pero creo que la actitud, la búsqueda y las variables Buscando por dentro, por fuera, con remate, con volante, con extremo, con laterales Con centro atacante, con centro, con juego, con pelota detenida Hicimos todo lo que está al alcance de las posibilidades del desarrollo de un juego Después obviamente hay que generar la concreción La otra vez la concretamos y nos fuimos felices y no la concretamos Nos vamos satisfechos con el desarrollo porque no nos patronaron otra vez Me gustaría a mí ver si somos capaces en este proceso De empezar a cambiar un poco esa tónica de que Ecuador afuera no suma Porque de los últimos 90 puntos en eliminatoria ha sacado solamente un 25% Han ganado 5 juegos, han empatado 7 y el resto se ha perdido Entonces creo que necesitamos empezar a trabajar desde adentro Esa posibilidad de ir a competir mejor afuera Ya lo hicimos con Brasil Merecimos más de lo que obtuvimos Terremate por lado Tal vez la situación más clara que fue la de Moy Más clara que la de Rodrigo que se debía de pegar el palo Terminamos sometiéndolo a un campo rival Terminamos jugando en campo rival Todo eso en 15 días de trabajo Entonces yo veo señales muy positivas Le ganamos de manera muy contundente a Perú Le merecimos ganar a Paraguay Sé que el fútbol no es merecimiento y es contundencia y es concreción Lo tengo clarísimo, hace 22 años que me lo recuerdan Pero también tengo clarísimo que en los procesos es importante Seguir una línea, seguir un camino Y uno cuando habla de desarrollo o análisis Y ve que hiciste 8 situaciones contra una Que no te pasaron casi mitad de cancha Después se puede mejorar todo Yo va que no me han preguntado Pero es la única duda que tenemos Desde junio hasta hoy Ha jugado solamente 118 minutos Y la mitad lo ha jugado en la selección No ha tenido club, no ha hecho pretemporada Ha cambiado una liga muy inferior Ahora muy superior Eso lleva a un proceso de adaptación A la metodología del entrenamiento Y de la competencia Viene acá, se tiene que adaptar a la altura Que antes no podía correr en el primer día Porque ya lo hace de manera más natural Ha jugado muy poquitos minutos en su club Ha jugado 18 y 22 minutos Y en un partido le ha pasado lo mismo que el otro día En una entrada en calor Ha sentido una molestia Entonces ha jugado más tiempo Valle Dos partidos completos Que Lloba ha venido acá Porque tiene unas condiciones naturales Que uno sabe que tiene 15 minutos Que va a generar algo diferente Pero hoy no está en condiciones naturales De afrontar una exigencia tan pareja Y tan exigente como esta Porque se tiene que entrenar mejor Porque se tiene que adaptar a la liga que ha llegado Porque tiene que conocer mejor también En lo que es jugar una liga O una clasificatoria acá en Sudamérica Y todas esas cosas solamente lo sabemos los entrenadores Que estamos todo el día viendo, estudiando, conociendo Claro que uno se entusiasma Porque esos jugadores con un talento tan natural Que es capaz de meter a tres jugadores Y de generar ruptura y un desequilibrio Como no quisiéramos tener los 90 minutos Claro, primero que Plata no debió salir Segundo, más allá que haya sido desgaste, fatiga, lo que sea Y que lo ignoramos en este momento Y lo segundo es que dejen de discutir a Plata Que es ese jugador diferente que tenemos Realmente ese jugador es el que toma la pelota Cuando las cosas están complicadas, están calientes Es el que la pide, es el que la quiere Es el que encara, encarar, encarar, encarar Ojalá tuviéramos más con esa actitud Los clubes de Liga Pro trabajan ya para lo que será la temporada 2025 Y entre esos está Liga de Quito Los salvos piensan en fichajes Pero también podrían tener algunas salidas para el próximo año Según el periodista Fernando Guair Brian Ramírez podría continuar su carrera en el exterior para el próximo año El lateral y extremo ha sido uno de los puntos altos de Liga Sumado a que se ha adaptado por la izquierda como por la derecha Serían cerca del medio millón de dólares Lo que podrían pedir de este Liga de Quito por el defensor ecuatoriano Algunos aficionados incluso lo ponen como opción para la selección de Ecuador Sería el segundo titular que podría dejar el equipo tras Alex Arce El delantero paraguayo volverá a recibir una millonaria oferta para su salida Como lo hizo a mediados de este año A David Cabezas más de uno lo pone como un arquero Que podría estar en la selección de Ecuador Y tras su gran temporada 2024 El portero podría dar el salto a un grande de Liga Pro Según reportes de medios Ya hay dos ofertas formales para el tricolor La radio área deportiva dio a conocer Que uno de los grandes que quiere a cabezas es Liga de Quito El club Albo necesita otro arquero Al menos para el primer semestre 2025 Ya que Domínguez no puede jugar torneos con Nebol por su sanción El resto de grandes de Liga Pro también buscan otro arquero Aunque esto por diversos motivos Y también para que el portero cumpla distintos roles Barcelona podría desprenderse de Javier Burra y Cabezas llegaría para ser el titular Independiente del Valle está a la espera de una oferta del exterior por Moisés Ramírez Por lo que podrían abrir un espacio para el suplente del argentino Guido Villar ML tendría planes de vender a Gilmar Napa al exterior Y el elegido para reemplazarlo y ser el suplente detrás de Pedro Ortiz sería Cabezas Para esto, el club debe levantar la sanción El club de Moisés Ramírez